Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Son las 8 de la mañana. Estoy en el centro histórico de Campeche. Hoy madrugué porque es mi último día y quiero aprovechar las horas que me quedan para recorrer todo este hermoso lugar. La verdad me da un poco de tristeza porque quisiera quedarme más días pero tengo que regresarme a Mérida hoy. Y luego a Cancún. Pero bueno, vamos a disfrutar lo que queda de la mañana. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!